Hola, buenas a nadie, no tengo nombre y estamos en un nuevo capítulo de Horror RPG, Alizmeir Bueno, como ya acabamos Movigo Castle, vamos a empezar Movete Vamos a empezar un nuevo juego, esta vez no está hecho en RPG Maker Y voy a bajarle el volumen porque está altísimo, este tipo de juegos tienen el volumen super alto Vale, ahora sí Este tipo de juegos tienen el volumen super alto, no sé por qué Bueno, este juego parece que es toda una inspiración de varios cuentos clásicos Es un tema que me encanta Y como ya hemos acabado Movigo Castle, pues toca empezar otro RPG Horror Nuevo juego La hormiga me dijo que la rena es mala La rena me dijo que el gato es malo El gato me dijo, no, el conejo es el más malo de todos Así que yo... ¿Tú qué? ¿Qué hiciste con el conejo? Entonces así más o menos como será la vida para ti aquí Si no lo entiendes, hay una nota en tu habitación que explica todo de nuevo Nadie pedirá nada de ti aquí Hay algunas cosas que debes tener en cuenta, pero sería... Pero debería ser una vida pacífica Y voy a bajar otra vez más el volumen porque me está destrozando los jodidos tímpanos Lo tengo al 1% y sigue super alto Bueno... Hay algunas cosas que debes tener en cuenta Pero debería ser una vida pacífica Además, ten esto Has recibido un cuaderno Tu propio cuaderno personal Úsalo como quieras para momentos tristes o felices Solo escriba aquí todos tus sentimientos y dámelo a mil, ¿verdad? Pero a algunos chicos les gusta oscargar a todos en él Eso está bien para mí también Ahora, aún hay tiempo antes de cenar Deberías presentarte a los otros chicos Sal de aquí y ve derecho a la izquierda Y encontrarás las sus habitaciones Son todos buenos chicos Tal vez no sea inmediato de por sí Pero se llevarán bien, estoy seguro Ah, respecto a mí, solo llaman el profesor Espero poder tenerte aquí, Alan Alan como el de Evilius Chronicles Seguramente no tendrá nada que ver Pero me gusta eso A ver Una variedad de libros Variedad de libros Me gusta probarlo todo Me recuerda mucho a mi sao Joder, que harto estás Yo he todo lo que te preocupa De lo que pueda por ti Estoy contenta de tenerte aquí Controles básicos Movimiento de elegir opciones Las flechas y los números 2, 4, 2, 6 y 8 Vale, flechas usaré Confirmar, hablar, observar Z, enter o espacio Cancelar Menú X, escape, valespe Resetear Regresar al título F12 Ten cuidado, no hay confirmación para resetear No te preocupes que apenas lo pulsaré Profesor Parece ser que tiene 7 finales Uno por cada personaje Así que Intentaré sacarlo todo Comedor Está cerrado Un teléfono A ver, que tenemos por aquí Estela Una chica Uy, me gusta Oh Esto es extraño Que puedas hablar Probablemente porque Tú realmente No te sientes como si estuvieras vivo Ah, en cierto Soy Estela Eres un poquito rara Estela Pero me caes bien No se abre Una variedad de libros Joder, que alto está Me cago en la leche Ahora tal vez Espero Hacer y no hacer Evita salir de tu habitación Mientras sea posible Excepto durante el tiempo libre Ir al baño está bien No robes cosas de otras habitaciones Eh... No rompas nada Si lo haces, dile al profesor No fuerces puertas cerradas No golpes a otra gente Dile al profesor Sobre todo lo que te preocupa Lo que desees Justo al final de la nota Hay un dibujo de algún tipo de cebra Joshua Como el de los blancos Bueno Si Mi nombre es Brown Espera O... Era Marcus Tal vez sea Nichol Allen Tal vez será Helen Bueno Gusto en conocerte Tú tienes un caco mental Vale Esto es lo mismo Espera Aquí También es una cebra Ah, no Aquí hay un tipo de león Espera ¿Esta cómo se llama? Porque esta es una chica seguro Chelsea Chelsea es mona Mira que dos hitos de peluche Soy Chelsea Encantada de conocerte ¿Qué haces? A ver Esto al final hay un dibujo de algún tipo de gato Eres un gatito Eres un gatito Igual que yo Bueno ¿Tú cómo te llamas? Chica Letty y Ricky Pero solo está Letty Un gato palomo Y tú Un conejito ¿Y esta qué habitación es? Ah, vale Esta es una habitación Yo soy un conejito Una variedad de libros El conejo era el monstruo de todo Lleno de ropa tuya Cálido Una variedad de libros Pues lee algo, hijo Leer está bien Realmente no necesitas ir Este es el baño de chicas Por cierto, pone baño Pero porque aquí no hay ñ Así que es normal Se me olvidó decir Que gracias a La última vez solo Dí las gracias a YoYo Porque aparte lo conozco y tal Bueno, lo conozco Del foro de Yumeniki En español Pero Bueno Supongo que está bien Dar las gracias A todos los que traducen En general Esta chica Ha traducido bastantes juegos Entre ellos por ejemplo Ha traducido Misao Lo que pasa es que Misao Ya me lo he pasado Así que No tiene tanta gracia Pero bueno Madoshuki se llama Voy a poner el link De la descarga abajo Y espero esta vez Acordarme de ponerla En todos los capítulos O no sé De todas formas Voy a empezar a hacer Ya listas de reproducción Con los capítulos Biblioteca No me dejas ver por aquí Voy a escalar todo tipo de libros Una especie de Una especie de Un espécimen de mariposa Una mezcla de todo tipo de libros Todo tipo de libros Vale Y estos papeles que hay en el suelo Supongo que serán solo decoración A ver La biblioteca Una vela Un sofá Muchos libros difíciles Libros sobre enfermedades Muchos libros difíciles Libros sobre enfermedades Más libros sobre enfermedades Muchas enciclopedias de imágenes Muchas enciclopedias con imágenes Aquí se van Muchos libros de cuentos Una mezcla de todo tipo de libros Vale Y porque habrá libros de enfermedades ¿Será que todos los que estamos aquí Tenemos algún? Ya hay que empezar a ir haciendo teorías ¿Aquí qué es? Está cerrado Habitación 101 Eso me suena que no está bien ir por ahí Vale, pues no Vamos a ir por ese lado Sigue cerrado Vale Pues al comedor Cálido Cometas la mano y te vas a re Un extraño esquema Está cerrado Eh, supongo que tendré que buscar a tal Ricky ¿Ya te has presentado? ¿Cómo te ha ido? Oh, ya veo Es un alivio que hayas podido iniciar una conversación con ellos Ya es la hora de cenar Vayamos al comedor Vale ¿Dónde está la Ricky? Rick No está ¿Ahora qué deben decir? ¡Decías por la comida, profesor! Pues es muy mogeco Eh, muy bien Regresen a sus habitaciones Y prepárense para ir a la cama Pueden ir a las habitaciones de cada uno para hablar Pero no vayan al segundo piso Prohibido Vale, está prohibido No has estado aquí mucho tiempo Pero ya pareces acostumbrado a las cosas ¿Cómo van tus recuerdos? Ya veo Bueno No te presiones a recordar Solo tomarlo con gracia y calma Estoy seguro que recordarás todo Dime, ¿necesitas algo? Te compraré todo lo que pueda pagar Ah, bueno Eso no puedo dártelo No es algo que puedas comprar Lo siento Lo tendré en cuenta Bueno Te compraré algunos libros nuevos ¿Te encanta leer, cierto, Alan? Estoy impresionado por cuántas palabras puedes entender siendo tan joven El profesor no es tan listo Realmente no entiendo las cosas difíciles Oh, no es nada Alan Si te dijera que hay un mundo distinto de nuestro mundo ¿Me creerías? No Solo es un cuento Es solo un cuento de hadas Pero en caso de que seas invitada a tal mundo Te recomiendo no atravesar esa puerta Muy bien, regresa a tu habitación Tengo que cerrar todo también Venga la cama más rápido Es cuanto menos descojonante lo que te dice el profesor O sea, en plan de Eh, no No existe otro mundo Pero Si vas, sabes tú, por casualidad Sabes, a lo mejor yo estoy equivocado Y eso Voy a hablar con esta Está bien Pero en realidad el profesor parece igualmente vacío de vida Tal vez es su falta de limpieza Su cabello es tan descuidado Incluso es más largo que el mío Se lo dijo una vez Y puso una cara como si hubiera comido un pomelo Voces extrañas No estoy interesada Vale Pequeña interrupción que cortaré O sea, parece que te dice cosas un poco aleatorias ¿Qué hacer y no hacer? Aquí está la cebra ¡Eres una cebra! ¿Hablaste con Rick? Él está aquí Él está por aquí ahora Esta es Letty Y luego este es otro tipo Él simplemente aparece ahí de repente Realmente te asusta Me molesta hasta la muerte, honestamente Vale, leo un poco valiente Está haciendo más y más frío Mantente cálido cuando duermes Vale Supongo que sea con Dronf Pero bueno ¿Será que...? No creo Un gusto conocerte No, esta es la primera vez Nos vemos bastante similares Pero yo no soy Letty Mi nombre es Rick Y tú eres Alan, ¿cierto? Ella me contó sobre ti Cuando Letty se va a la cama Yo cuido la habitación por ella Oh, bueno Tal vez no están así Bueno, encantado de conocerte Creo que soy la misma persona Tú eras un... Una paloma Pues supongo que primero ir al baño ¿Por qué no? Quiero ir al baño Hacer y no hacer Cálido Bueno, la otra tía Cuando la hablé dos veces Me dijo algo distinto ¿Ya has hecho tu tarea? Ya veo Mejor que la hagas pronto Está haciendo más y más frío No, esta la dice lo mismo Ya has visto Hay voces extrañas Viniendo del segundo piso Por la noche Todas como ayuda De ninguna manera No quiero comprobarlo Por mí mismo Si estás tan curioso ¿Por qué no vas, Alan? Pero no... Oh, pero no le digas al profesor Se enfadará conmigo Hace un rato He dicho que te sientes Como el menos vivo De los demás Pero en realidad El profesor parece igualmente Ah, vale Es lo que dijo antes Voy a empezar a guardar ya Ay, me encanta el menú Esto cuco Yo voy a ir a mirar A ver si me dice algo Escuché voces raras Lo dijo Joshua Esto es aterrador Me pregunto si puedo dormir sola Yo duermo contigo Me estás haciendo Muchas disinuaciones sexuales Duermo contigo yo Vale Bueno, no me he dejado dormir con ella Joshua estaba diciendo Que había voces finiendo En el segundo piso Pero él siempre está mintiendo Mejor no creer En una palabra de lo que dice De todas formas Verá que ama pronto No te engañes El profesor da miedo Cuando se enfada ¿Qué hago? Voy a irme a dormir primero A ver si puedo Cálido No, no me deja irme a dormir Este juego es en plan De no, que no avanza la historia Nena Pero se supone que hay un final Por cada personaje Así que intentemos sacarlos todos También Está cerrado Ayúdame Hola mariposa Ayúdame Te ayudo Te ayudo mariposa O saripán Ouch El profesor se ha enfadado conmigo ¿Quién está ahí? Alan Escuché un ruido muy fuerte ¿Qué estabas haciendo aquí arriba? ¿No te había dicho Que te preparases Para ir a la cama Y no subieras las escaleras? ¿La mariposa te pidió ayuda? Ya veo Bueno Que esa mariposa Puede aparecer vida En realidad muerto hace tiempo Algo sin un alma No puede hablar ¿O sí? Qué desastre ¿Estás herido? Parece que estás bien Esto es bueno Estos fragmentos de vídeo Son peligrosos Los limpiaré Así que va tu habitación A dormir Olvídalo Solo un pequeño dolor de cabeza No necesitas disculparte En serio Solo no vuelvas a hacerlo Ya, ya, ya Está bien Buenas noches Bueno, pues me voy a la cama Yo solo quería ayudar A la mariposa ¿Se podría ir más rápido? No Un gatito Un gatito Un gatito Un gatito Esto no está bien Esto Gatito ¡Hey! Jesús ¿Qué demonios? Bien Pero si no es más Que un pequeño humano extraño Que nunca he visto antes ¿Qué es eso? Porque si Si dices que estabas sonriendo Alicia Entonces seguramente Esto es un sueño Porque aquí Lo que Alicia dice Y haces todo ¿Ese no es tu nombre? Oh, no, no Alicia es Alicia Y eso es porque yo lo digo Eso contradice Lo que dije antes Tal vez este es lo cierto, niño Este lugar está repleto De raros Que solo es Así que yo solo soy Uno de ellos Oh, no digas eso Tú no te detienes En medio de una buena comida O sí Lo mismo con los sueños Hay que saborear el sabor Oh, bueno Estoy más ocupado De lo que parezco Muy bien Nos olemos Esta voz me da gases No se abre Pues vale Me voy Adiós Esto Adiós ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Oh, oh Sea Oh ¿Otra visitante? Esa hacen seis Eso no tiene sentido Oh, qué importa Buenas tardes, Alicia Y bienvenido Soy el Conejo Blanco La guía de estos mundos Es un lugar bastante grande Así que llámame Si necesitas algo Desafortunadamente No puedo moverme De este lugar Es doloroso Realmente lo es Sin mencionar El asunto urgente Sobre la desaparición De las llaves De la puerta De los mundos Otras de las cinco Están desaparecidas Creo que puedo adelantar Una respuesta Respecto a quien las tiene Y como dije anteriormente No puedo moverme Ni un centímetro Así que Alicia Me gustaría pedírtelo a ti ¿Te suena? ¿Cómo te suena eso? Vale Tienes mi gratitud Afortunadamente Tengo una de las llaves De los mundos a mano Así que ya puedes avanzar Sabiendo a quien nos enfrentamos Estoy seguro De que él las ha esparcido Por todos los mundos Una vez te encuentres una Profesor Por favor Regresa la ver a mí No seas tímido Por hacer cualquier otra pregunta Que tengas Pero solo por ser la primera vez Me molesta repetirlo Una y otra vez Esa fue una cara De este chico Está sufriendo hace un rato ¿O no? O bien Espero tener su ayuda Esa sí Guarda ¿Qué sucede? Sobre el conejo blanco Sobre mí Además de ser una guía Me gustan los niños Supongo Bueno entonces Espero tener tu ayuda No me gusta eso De que te gustan los niños Eres otra guía Te encontraste Con el antes cierto El solo verlo Me pone enfermo Él es un gato malicioso Tengo que agradecerle Por esta oreja Y esta piel descolorida Gustos totalmente Disparatados también Odio todo sobre él La próxima vez Que nos encontremos Me gustaría darle Una parte de lo que pienso Bueno entonces Espero tener su ayuda Generalmente hablando Son lugares Que encarnan Las partes ocultas De un corazón de Alicia Porque el corazón exterior Está a punto de desaparecer Como ya ves Podría estar cerrados O abiertos Pero generalmente Están cerrados A la gente no les gusta Que los demás pisoten Sus corazones Después de todo Yo tendré las llaves Así que solo dímelo Y podrás entrar y salir Siempre y cuando Tus renos ocupen Es para mí Alicia De paso Las puertas pueden abrirse Desde adentro Sin una llave Pero no desde fuera Las puertas de los mundos Pueden cerrarse Y encontrarse en una zona Detrás de mí Bueno espero tener su ayuda Vale La escritura es demasiado Complicada de leer Y aquí Me gusta la musiquita Esperemos pacientemente Porque la traduzora Ya decía Ya decía Que esto Pasaba a veces Y era intencional Wow Yo Ay Se me ha ido una Ya ves Yo no fui No señor Esa es la verdad Y nada más Y el micro encima Se cae Claro Yo las robé Pero solo porque Alguien me pidió Que lo hiciera No puedo decírtelo Podría ser un mentiroso Pero no te mentiré a ti amigo ¿Alguna otra manera De abrirlas? No No Por supuesto que no Tal vez si me dices El nombre de soltera De tu madre O el nombre de tu mascota Oh pues no lo recuerdas Además yo solo soy una guía Todo lo que doy son pistas Pista Es un camino Una llave de un mundo Te conduce al próximo Uno por uno ¿Eh? ¿Por qué es eso? No soy ni menos molesto que él Me refiero al conejo blanco Solo decir su nombre Meriza la piel Él me estropeó De tan mala manera Ahí debajo de esta capucha ¿Quieres ver? Es un poco grotesco Para un pequeño como tú Muy bien Se acabó tu tiempo Nos vemos luego Hey Buena suerte Bicho Raro No hay que mirar El corazón de un hombre No hay que mirar El corazón de un hombre Porque el corazón Siempre está Está cuestionándose Hasta dos veces Pueden ser perdonadas Pero no hay quien pueda Contestar la tercera pregunta Del corazón Caerá en un sueño eterno Vale Luego me digas Oh Buenos días Alicia Hey hey Estoy muy aburrida ahora mismo Así que jugamos Vamos a jugar 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 Sí vale Me caes bien así que sí Muy bien Muy bien ¿Qué debemos hacer? ¿Quieres abrir el ropero? Voy a abrirlo ¿Qué me va a decir Que no lo haga? Oh Un pequeño cuchillo No hay nada plantado en él Un libro llamado Mamá A voltear las páginas La reina de los corazones La reina de los corazones Ella preparó algunas tartas Todas en un día de verano La sota de corazones Él robó las tartas Y se las llevó muy lejos El rey de corazones Pidió la tarta Y llenó de dolor a la sota La sota de corazones Regresó la tarta Y prometió que no lo volvería a robar Una variedad de libros Está vacío Una taza vacía Un pequeño cofre de madera Está cerrado Supongo que debería abrir El cofre de madera ¿Por qué no coges nada? O sea Una planta española A ver, quitar las hojas Las hojas están demasiado líquidas Para quitarlas con tus manos vacías Coger el pequeño cuchillo Cortar con el cuchillo Has cortado las hojas con el cuchillo Has obtenido algo Mi casa está dentro del bosque Hay muchos animales Y el aire es muy agradable Es un lugar maravilloso Mi familia son mamá, papá Y uno más Él está siempre conmigo Siempre está ahí para mí Desde los buenos días Hasta las buenas noches Pero es una pena Que él no pueda jugar a la mancha O algo así conmigo Oh, doble personalidad Me da a mí que tiene esta niña No hay nada dentro del cofre ¿No suena mucho a Hansel y Gretel? A mi familia ¿Sabes dónde está mi medalla de oro? La tenía en mi bolsillo Antes de dormir Si la encuentran Dejenla en el primer cajón De la cómoda a la izquierda Papá Ah, vale Ese es papá Es interesante Cómoda, cómoda Soy una cómoda Contenido Contenido de ninguno Medalla de ninguno 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 La bolsa está desgastada Y tiene agujeros Joder, me gusta mucho este juego, tío Muchísimo de más Caliente Hongos que se ven deliciosos No hay nada dentro Huele delicioso Huele delicioso Está cerrado Nada interesante Mira cómo me meto debajo de las mantas Algo se cayó debajo de la cama ¿Ha obtenido una medalla de oro? ¿La tienes medalla? Bueno, ¿la tienes medalla? Déjala De vuelta donde estaba Creo que era en el tercer No, incorrecto Ha rechazado la medalla ¿Era? Vale, en el primer cajón Lado izquierdo Medalla donde perteneces, gracias Ten esto Has obtenido una hoja de cuaderno Mi madre no es mi verdadera madre Escuché que mi verdadera madre Falleció de una enfermedad La madre que tengo ahora A menudo se burla de ella Así que me llevo la peor parte de ella Soy responsable de todas las cosas Que hacen daño Pero cuando es golpeada No puedo protegerla ¿Para qué vas a proteger a alguien que te hace daño? Frutas que son deliciosas No interesante Medalla brillante de oro Huele delicioso Vale, vayamos por aquí Un pozo de agua Eh, ¿Quieres jugar el Nutetris? Espera Primero voy a Guardar ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! Ay, mierda Eso, ahí la he cagado No sé para qué estoy haciendo esto realmente Pero bueno Jodido palito del Tetris ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! Ahora, vamos a ver ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! Mierda Qué mal ha sido siempre jugando al jodido Tetris Siempre ha sido malísimo, pésimo Como podéis ver Vale, ya he perdido Game over nivel 1 Vale, adiós Recoger Has obtenido fragmento de XXXX Tengo sed Tienes sed, espera Voy a buscarte algo al pozo Jo, que esta niña me cae muy bien Jo Un pozo de agua, sacar agua Debe ser duro tomarlo de esta forma Agua recogida del pozo Tal vez encuentre algo Cruzado aquí No habrás eso Vuelo un poco lleno de ropa Necesito Un vaso tal vez Huele un poco, ¿no? Está vacío, tal vez Una maceta Se están cayendo a pedazos Una taza vacía Claro, la taza Este juego me gusta muchísimo O sea, me está Tiene un estilo gráfico Súper bonito Y la historia te atrapa O sea Has obtenido una hoja de cuaderno Un día mamá dijo que iríamos a pasear Yo no quería Pero ella me arrastró de la mano al bosque Como de costumbre Después de caminar un buen rato Mamá dijo que tomaríamos un descanso Tú quédate ahí, me dijo Y me quedé sentada ahí todo el rato Se hizo de noche Tenía miedo Estaba todo oscuro Tenía tanto, tanto miedo Así que cerré mis ojos Y le hablé a él ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que no te gusta? Estaba sorprendida Él no era como yo en lo absoluto Tengo sed de la taza ¡Agua! Gracias Estaba realmente seca Desperté aquí Pero no hay nadie alrededor Tenía mucho miedo de moverme Alan, ¿tú sabes dónde estamos Y por qué estamos aquí? ¿Un sueño? ¿En serio? Eso es cierto Estaba sorprendida Se ve exactamente como el lugar Donde solía vivir Rick no está aquí Él generalmente siempre está Sosteniendo mi mano en mis sueños Es realmente aterrador Estar sola, Rick Alan Es cierto No estoy sola Además esto es un sueño Puedo simplemente despertar Y las cosas regresarán a la normalidad Está bien Juguemos Es mi primera vez Jugando con alguien más en un sueño Las palabras de este cartel Son muy difíciles de leer para mí Pero tú sí puedes leerla Alan Se ve como un tipo de isma Parece estupendo Oh, y no corres demasiado rápido Soy una caminante bastante lenta No me dejes sola ¿Está bien? No te dejaré sola No te preocupes Hey, hey ¿Leer? Lee el cartel Los dos caminos se ven bastante similares Pero sus finales son un poco diferentes ¿Dónde son diferentes? Responde con números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Leído? ¿Lo has leído? Dime Dime si lo sabes No te equivoques Guau ¿Lo has leído todo? Es asombroso Odio estudiar Así que generalmente me escabullo de la clase Lo cual hace enfadar al profesor Oh Pero puedo leer el el ojo ¿No? ¿No? ¿Sí? Genial Solo encuentro las diferencias Tienes que observar los detalles más pequeños Tienes que observar los detalles más pequeños Eso podría ser de ayuda para mirar al lado O sea Es dos caminos que aparecen iguales Pero sean distintos ¿No? Vale Memorizado Creía Que estaba memorizado Supongo que lo que habrá que decir Es cuáles cuadrados son distintos Porque son Uno O sea porque son A ver voy a ir andando Para si nada son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis A ver aquí Vamos a ver Voy a ir un hueco por hueco Sopa tendida Una escalera y dos hongos Ese es distinto El uno es distinto Ahora el dos Tres hongos Cajas Y papeles rotos Ese es igual El tres Ese creo que también es igual No, no es igual Porque la zeta ahí es marrón Y el otro lado es roja El cuatro es Una flor Dos zetas Y un cubo Ese sí es igual El Siguiente Es igual Y el último Son trocitos de papel Y un hongo Y algo en medio Que supongo que sean Otros más trocitos de papel Iguales O sea Los diferentes son El Uno Y el dos Ah Doce Incorrecto Hay alguna Diferencia más Uno Dos Y tres O sea Me dice que vaya Desde el número más pequeño Sin espacio No Espera Era uno Y tres Los diferentes No era uno Y dos Incorrecto Vamos a ver Aquí hay una diferencia Pero creo que no hay más ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Amén. Si lo que hay que ver son las diferencias, esas son las diferencias. No sé, a ver. ¿El cubo es de distinto color? No, es del mismo color. El asfor también es del mismo color. 1, 4, 2, 3, 5, 3, 6. Como los aldeanos de Minecraft. Mirar de lado. No entiendo. No, me he matado. Vale, pues voy a aprovechar para dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. No tengo nombre y bye bye.